¡Claro! Y vas con el de la mar De repente te regiras De relojo me miras No es mi gran amigo Pero claro, lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso ¡Ay, qué bien, tontito! ¡Qué! ¡Es la única vez que te voy a gustar! Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro, te arrancaban en sus brazos Sin pensarlo tú un segundo Eres la mujer y que más me gusta en el mundo Pero tengo un respeto Por ese sueldo Y si no fuera un caballero Te rogaba y no meses Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Pero soy un caballero Mejor no te olvides Ya lo dije, ya lo sé Ya lo dije, ya lo sé Discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay, qué bien, qué bien, tontito Si no tuvieras compromiso Y si no fuera un caballero Y si no fuera un caballero Te lo juro Que arrancaban en sus brazos Sin pensarlo Y un segundo Eres la mujer y que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Pero tengo respeto Por ese sueldo Y si no fuera un caballero Te rogaba y no meses Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Y mejor